Ocho de la mañana con diecisiete minutos, César Ayala, algo muy importante para la población estudiantil, especialmente de las áreas rurales. Hasta el día de hoy tienen opción para inscribirse, para participar del concurso de beca dieciocho. Justamente vamos a dialogar con la vocera en Junín, Daisy Vilcapoma. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Estimada Lina Cuba. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, para beca dieciocho, hasta el día de hoy hay plazo para que estudiantes del cuarto, quinto año de secundaria puedan inscribirse y también jóvenes menores de veintidós años, ¿esto es así? Así es, estimada Lina. En primer lugar, por favor, permítame hacer llegar el saludo de nuestro director ejecutivo, Fidel Pintado Pasapera y el mío propio. En efecto, en esta oportunidad les estamos trayendo una muy buena noticia sobre los estudiantes de centros poblados de Junín, que se vienen informando y pueden postular a beca dieciocho desde nuestros tambos del programa País. Nosotros, en coordinación con Pronavec y la plataforma del MIRI, estamos realizando diversas campañas informativas para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior financiada por el Estado. ¿Con qué objetivo? El de facilitar a estos jóvenes de alto rendimiento educativo que están en centros poblados de nuestra región que puedan continuar con sus estudios universitarios. Nosotros, en nuestra región Junín, contamos con veintisiete tambos del programa Nacional País y estamos realizando estas campañas informativas sobre el concurso de beca dieciocho, sobre los beneficios que tiene, el proceso de postulación y ayudándolos también a encaminarse para que puedan convertirse en los profesionales exitosos que necesitamos. En coordinación con el programa de becas que es de Pronavec, del Ministerio de Educación, nosotros estamos brindando a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de los centros poblados de ocho provincias, que tengan este acceso a la información sobre estas distintas becas que se encuentran disponibles, sobre los requisitos, sobre cómo postular, orientándolos también en qué carrera podrían de repente continuar, ya sea en la universidad o ya sea en el instituto, y todo esto cabe resaltar que estos gastos están cubiertos por el Estado. Claro, pero ahora el detalle está que quizá muchos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos se dan por enterado y el plazo vence hoy. Así es, le comento, estimada Estelina, el plazo vencía el día miércoles, sin embargo, ante la acogida y la demanda que se tiene en nuestra región, Pronavec ha visto por conveniente ampliar esta inscripción hasta el día de hoy, hasta las veintitrés con cincuenta y nueve horas, por lo cual invitamos a los estudiantes de zona rural que puedan acercarse a nuestras plataformas que tenemos en la región Junín, son veintisiete, para que puedan asesorarse y puedan registrar su postulación al examen nacional de preselección, con el apoyo de nuestros gestores de cada tramo. Ya, ahora, pero ¿nos puede dar direcciones a dónde pueden acercarse los interesados? ¿Dónde están las oficinas? Sí, le comento, mire, la manera de repente más fácil de poder acceder, existe un aplicativo de Pronavec, que lo pueden muy bien descargar desde el internet, o también ingresar a la página oficial de Pronavec, y desde nuestros tambos, le comento, nosotros estamos ubicados en zona rural, aquí en Huancayo no tenemos tambos, el más cercano es el de Pucará, que está más o menos de aquí a media hora, no está tan lejos, ese es el más cercano, tenemos otro en San José de Apata, otro en Quilcas, también contamos con otro tambo en Barrio Río Molino, que está por Pomacancha, en Jauja, esos son los tambos más cercanos, los demás se encuentran en zona rural, tenemos 12 tambos en este tipo, y precisamente para poder apoyar y dar la posibilidad a los jóvenes que se encuentran en zona rural, que por ahí tengan una situación de vulnerabilidad, y tengan y puedan acceder a esta oportunidad que nos está brindando el Ministerio de Educación a través de DECA 18. Ya, entonces los interesados, el lugar más cercano en Huancayo que tendríamos es Zapata, y el otro punto es Pucará. El tambo de Pucará, así es, está en Raquina. En Raquina. Ah, ok, en Raquina, ni siquiera el mismo Pucará, está en Raquina, y el de Apata, y el de Apata, en San José, en misma Apata. Pero a través del aplicativo es donde se facilita para la inscripción, ¿no? Pero puedo descargar el aplicativo, ya sea a la computadora o al celular, y ahí también se puede hacer los registros respectivos. Así es, ustedes pueden buscar, o cualquiera de los jóvenes puede buscar el aplicativo Pronavec App, y ahí van a encontrar toda la información que se necesita, porque le comento que son ocho modalidades de DECA, y cada uno tiene distintos requisitos. Puede entonces informarse, además de que se está brindando diversas asistencias personalizadas desde el mismo Pronavec, también le podría facilitar de repente mi número, con toda confianza me escriben y les voy direccionando para que les puedan brindar esa asistencia. A ver, su número de teléfono, por favor. 9-5-4-4-8-8-1-30. Bueno, le agradezco, muchísimas gracias, gracias. Gracias por los alcances. Gracias a Radio Exitosa, gracias a usted, Lina, por esta oportunidad de poder llegar y comunicar a la población que todavía tienen hasta el día de hoy, hasta medianoche, para poder postular y acceder a estas 20 mil becas que se está brindando para el 2025 a través de Pronavec. Muchísimas gracias.